¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Le, pagar, pagar, pagar ¿Pagar? Para ti ¿Pagar, pagar, 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 pagar? ¿Qué es esto? ¿Amá? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Amada? ¿Amada? ¿Qué es esto? ¿A qué grita? ¿Quieres hacer? ¿Pagar? 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 ¿Pagar no? ¡Ey! ¿Qué sigue? ¿Eh? ¿Qué sigue acá? ¡Amá la sigue! ¿Eh? ¡Amá! ¿Eh? ¡Tac, tac, tac! ¿Qué sigue el de pagar? ¡Pagar, pagar! ¡Pagar, pagar, pagar! ¡Pagar! 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 ¡Pagar, pagar, pagar! ¡Pagar, pagar! ¡Pagar, pagar! ¡Pagar, pagar! ¡Pagar, pagar! ¡Pagar, pagar!